Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde la bellísima ciudad de Guadalajara. Mi nombre es Patti Limón y pues bienvenidos aquí a un clip más donde les voy a platicar sobre Alicia Machado. Bueno, el día de ayer Alicia Machado estuvo en el reality, ya saben, por amor o por dinero, porque pues es obvio que el rating de ese reality pues no fue lo que tal vez el mundo estaba esperando. Y bueno, ¿cuál fue su as? ¿Cuál fue su carta que quisieron sacar? Pues llevar a Alicia Machado. Claro que ella pues donde se pare siempre va a tener rating, la gente la queremos mucho, siempre tiene muchos fans, pero no creo que haya logrado el reality sobrevivir porque pues está a punto de terminar mucho antes de lo que se tenía pensado. El reality está terminando por votaciones por parejas. Ustedes muy bien saben que yo no tuve los ánimos de ver ningún otro reality después de La Casa de los Famosos, pero lo que sí vi es de que Telemundo ya como que entendió que lo que nos hizo con lo de La Casa de los Famosos, pues ya la gente difícilmente se va a volver a enganchar o nos vamos a volver a enganchar en otro reality pues porque esto causa mucha ansiedad, mucha cuestión emocional entre los televidentes y pues quedamos como que un poquito traumados, así como Cristian de la Campa dijo que tampoco quería saber nada de lo de La Casa de los Famosos ni de nadie, pero bueno, pues siempre nos van a dar de qué hablar y quién mejor que pues Alicia Machado, que fue la ganadora, que pues fue a platicar y a darles consejos y a quedarse una noche con ellos. Se veía muy guapa, traía un vestido muy playero, muy bonito, unos taconzotes así como le gustan a ella y pues platicó con todos y después de que ya terminaron ahí de cenar y de platicar y ella por fin después en unos clips que también hicieron para el reality pudo decir quiénes eran sus favoritos para que ganaran el reality de por amor o por dinero. Así que pues bien por Alicia, que bueno que fue a darles ánimos, pero pues qué lástima que no se pudo levantar el rating, ojalá con esto Telemundo entienda que al público hay que tenerle respeto, hay que tenerle mucha, hay que escucharlo, hay que tenerle mucho respeto, hay que escuchar al público y hay que saber tratar también a las personas y saber escucharlas en lo que les gusta o no. Eso pues que nos quede de lección a todos los que participamos indirecta o indirectamente en este reality donde todos opinamos y donde todos salimos algunos con traumas, algunos no, pero bueno, esto es lo que está pasando en el mundo de los realities. Entrando a otras cosas, también vimos que entre otras noticias de los de la Casa de los Famosos, Cristina Eustace estuvo haciendo unos en vivos y por ahí se portó media groserilla con uno de los fans a los cuales le dijo que se tenía que comprar un consolador porque si no, no iba a estar feliz o una cosa así, o sea, si le respondió media, pues eso es como medio agresivo porque como que le dijeron que ella no era tan bonita como Alicia y como que eso no le pareció y como siempre ella diciendo pues que lo que ella tiene es talento, que lo que ella es cantante y no una ex Miss Universo, entonces pues siempre se justifica, pero siempre se justifica echándose porras, cosa que nadie le pide. Entonces me hace curioso porque pues no deja de pelear con la gente, ¿no? Sigue y sigue la gente pues también que si no la quieren pues para qué se meten a verla, ¿no? Mejor no la veamos y ya. Pero bueno, esas son notas de los de la Casa de los Famosos. Otra que también este dio nota fue Gigi. Gigi estuvo platicando también en un en vivo y le preguntaron que qué onda con Pablo, que qué onda con ya saben y pues nada más se sale por la tangente diciendo que ahorita todos los que se han supuestamente organizado para juntarse, que no han cuadrado sus tiempos, que todo el mundo tiene muchísimo trabajo gracias a Dios, cosa que pues yo no veo que estén haciendo absolutamente nada, tal vez no todavía, como para que estén ocupados y no puedan contestar un mensaje, ¿verdad? No sé, igual y me equivoco, pero también vimos por ahí que Manelic también hizo un en vivo y donde también confirmó que se va a ver con Alicia. Van a tener unos encuentros en febrero cuando Alicia venga a México. ¿Esto por qué? Bueno, porque al parecer el inicio del en vivo que hizo Manelic fue acerca de que tuvo, pues que todo le salió mal, que tuvo problemas para algo. Yo más bien creo que pudo haber sido porque le negaron la visa, porque como ayer andaba ella vestida pues con un saco verde, con una blusa negra, toda forma, puede ser que haya ido a que le hayan dado una cita de la visa y que tal vez por eso no fue algo que para ella pues fue un buen día y por eso ya como que más bien se queda contenta con lo que tiene y que disfrute lo que hace aquí en México. Cosa que está bien porque en México ella es donde es famosa, ¿no? Entonces, ¿qué más da a lo que pasa en otros países? Manelic es muy talentosa, es una chava muy productiva y donde ella se pare también genera rating. Así que Manelic, no te preocupes por la visa ahorita, no es tal vez el momento, después ya vendrán, o a lo mejor te casas con un gringo y ahí ya te dará hasta la ciudadanía. Bueno, esto ha sido todo. Mi nombre es Patti Limón. Si te gustó mi video, por favor dale like, suscríbete y comparte y sobre todo dale click a la campanita para que te avise cuando tenga otro video aquí en mi canal. Chao, chao.